Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde los carnavales de Toro, Zamora. Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 hola de que venga de aceritos muy bueno genial genial enhorabuena hola eres un centauro está genial enhorabuena por el tercer premio nada hasta luego y 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